Todos los proveedores, invitados especiales, saludos Puro Grupo Ávila Fleves, avanzamos Acabo de enterarme que te quiero, en mi cuenta que me enamoré de ti, lo sé Yo sé que lo que siento no es costumbre, puedo garantizarte que lo mío es amor Tal vez te preguntarás, ¿qué tal vez que me convencí? Y hoy te lo voy a decir, porque todo el día pienso en ti Porque quiero todo para ti, porque a nadie importa más que tú Porque no soporto estar sin ti, por eso me di cuenta que me enamoré de ti Por eso me di cuenta, porque a nadie me importa, que no estás junto a mí Acabo de enterarme que te quiero, en mi cuenta que me enamoré de ti, lo sé Yo sé que lo que siento no es costumbre, puedo garantizarte que lo mío es amor Tal vez te preguntarás, ¿qué por qué es que me convencí? Y hoy te lo voy a decir, porque todo el día pienso en ti Porque quiero todo para ti, porque a nadie me importa más que tú Porque no soporto estar sin ti Por eso me di cuenta, que me enamoré de ti Por eso me di cuenta, porque a nadie me importa, que no estás junto a mí Pero bueno, si quedamos con eso, seguimos con más temas, claro que sí